Y nos vamos yendo gente, de la mano de la mesa del grado, del 14 de nuestra tienda, chicas un placer, gente es un placer, los chicos enamorados también un placer, las chicas de siempre, que vienen a describir la regla, el rodeo, toda la gente muchas gracias a que nos acerca, esta es la vida, a Juan Andón. Gracias. 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 Gracias.